¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Warhammer 40.000 Imperium, esta colección de farcículos que Salvat de la mano de Games Workshop publica semana a semana para introducirnos en el universo de Warhammer 40.000. Pues bien, hoy venimos a ver esta nueva entrega, el farcículo número 33, que en este caso nos va a traer de contenido, nos va a traer dos nuevas shades, vamos a tener nuevas pinturas, con lo cual podéis estar contentos porque son dos que además yo pienso que vais a usar bastante. Así que interesante contenido. Y ahora como siempre lo que haremos será ver este farcículo para ver qué tal está este número 33. Así que no os vayáis muy lejos, que cambiamos de plano para que podáis verlo un poquito más de cerca. Bueno, pues vayamos con el contenido de este farcículo número 33 y que como anticipaba, vamos a empezar pues mirando estas dos shades, estas dos nuevas shades que vienen, pues para hacer estos lavaditos, darles esta profundidad a las miniaturas, ¿no? Darles esas sombras y que nos van a hacer tan y tan útiles. La primera es esta, la Rayclan Flesh Shade, que es una shade que nos va a ir muy bien pues para darle este lavadito, para darle este sombreado a las pieles, por ejemplo, ¿vale? Yo la uso mucho para darles a las pieles, ¿no? Las caras, manos, brazos, miniaturas. Y la verdad es que está muy, muy, muy bien, ¿vale? La otra, ¿vale? Vemos que es un bote un poquito más pequeño, es interesante mencionarlo, que son, este es un bote un poquito más pequeño, es esta Shade, Crypto Armor Shade Gloss, que no he usado nunca, la verdad, no, nunca la he usado, pero creo que, pues bueno, va pensada para este tipo de armadura, ¿no? Y que tiene un acabado brillante, ¿eh? Por lo que veo, ¿no? Esa palabra gloss nos indica que podría ser un acabado brillante, igual me confundo. Y en el fascículo, pues, nos explica un poco en qué términos, ¿no? En qué lugares, pues, usar estas dos, ¿eh? Tanto una como la otra. Así que, nada, vamos, ahora sí, vamos a entrar en el fascículo. Cabe mencionar que, aunque sea un fascículo que vengan solo pinturas, oye, que siempre nos mola que venga plástico, este fascículo me mola mucho, esta portada, esta ilustración, ¿eh? Que veis aquí, y me parece realmente impresionante, ¿no? Esta, esta facción de orcs, luchando con lo que parecen ser ángeles sangrientos, ¿no? Y que, ostras, la verdad es que es una ilustración que, que mola, mola mucho, ¿eh? No sé si, si se apreciará, ¿eh? Pero es una, una estupenda, una estupenda ilustración. Bueno, vamos al turrón. Empezamos, como siempre, con la introducción de Ayan, y que nos resume un poco de qué va a ir este, este fascículo. Y luego, eh, llegamos a los mundos Forja. Eh, llegamos a estos, eh, planetas del Adeptus Mechanicus, donde están ahí haciendo sus, sus historias, ¿no? Y nos empieza a hablar, pues, de, de esto, ¿no? De misiones y motivaciones, ¿no? Eh, es un poquito de trasfondo, eh, un poquito, un pasito más, pues, de el Adeptus Mechanicus. Aquí nos habla de, de generadores, de objetivo de, de misión, ¿no? Nos habla de, de objetivos, ¿no? Para, para, para misión Magos, misión Genetista, misión Logos, misión Artesanos, eh, y pienso yo que es una cosita que, que está bien, ¿no? Es una cosita, pues, ya sabéis, para darle un poquito de sabor a las partidas, eh, básicamente. Así que tiraremos un dado, en función del objetivo que queramos, y nos saldrá, pues, eh, pues eso, ¿no? Pues, en el caso de Magos, y tiramos, y nos sale, eh, pues un tres, nos dirá, mantener los fuegos encendidos, ¿no? El Sistema Ramasus es un centro industrial. Sus instalaciones deben mantenerse intactas, si es posible. Bueno, un poquito de, un poquito de trasfondo, eh, para, pues eso, ¿no? Para nuestras historias. Y, y seguimos con trasfondo, seguimos con más ambientación, con más trasfondo, en este caso, de los necrones, ¿no? Ambiciones del mundo necrópolis. Nos habla, pues, de antiguas ambiciones, de la, de la estrategia despierta, eh, y de, eh, pues, generadores de estrategia despierta. Un poquito, eh, parecido a lo que habíamos visto antes, pero, en este caso, pues vamos a tener tres tablas, eh, de conquista, de gloria personal, y de exterminio, pues, con, con tablas de estrategia despierta. Eh, tiraremos, y, pues, lo mismo, ¿no? Si tiramos en exterminio y tiramos en osalo en tres, pues será furia viral. La locura aflige tu corte real. Acéptalo y vengate de la galaxia. Bueno, pues, un poquito más de, de, de cositas, ¿no? Para darle sabor a, a la, a las, a las partidas, ¿no? Y luego, en la siguiente página, nos empieza a hablar otra vez algo que ya había hecho en fascículos anteriores. Nos había presentado a estos ancestrales, ¿no? De, de los necrones, los cetán, ¿eh? Y nos empieza a hablar, pues, de eso, ¿no? De que una vez fueron dioses, ¿no? Poseedores de, de conocimiento y de poderes, ¿eh? Que, que, que ninguna raza podría obtener, ¿eh? Y ahora, pues, solo, que, solo existen como pequeños fragmentos, ¿no? Nos habla, pues, un poquito de este trasfondo, nos habla de las bóvedas teserácticas, ¿eh? Que son, pues, bueno, eh, otras cosillas, ¿no? De la, de la ambientación, ¿no? De, 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 de los necrones. Y aquí, pues, eh, fragmentos de cetán. Nos habla de fragmentos de cetán del impostor, ¿eh? Del portador de la noche y del dragón de vacío. Eh, pues, más trasfondo, ¿eh? Que siempre es interesante. Y en esta nos sigue hablando, de alguna manera, un poquito más todavía de trasfondo. En este caso, de los orcos, ¿vale? Que nos dice que es la especie Xenos más, eh, pues, bueno, más guerrera de la galaxia, ¿no? Porque, eh, es una de las más numerosas y extendidas. Y, claro, pues, se encuentran en todo el universo, ¿no? Pues, dando, dando por saco, ¿no? Y, bueno, un poquito así como de informe inquisitorial. Eh, como si estuvieran analizando, estuvieran dando información sobre los orcos, eh, que nos hace, pues, eso, ¿no? Más, más interesante. Y, claro, a mí no me gusta mucho este color de letra, todo, y que me, me mola, ¿no? Porque recuerda mucho aquellos informes, ¿no? En los, en las naves espaciales, pero son un poco, se cuesta un poquito de leer. Eh, pero, bueno, información, ¿no? La infestación del Armageddon, líderes orcos, psíquicos orcos, tecnología orca. E información acerca de, de esta facción tan y tan molona. Y ahora sí, como pintar, eh, empezamos a, seguimos avanzando, ¿no? Aquí nos habla del Nunoil, cómo, cómo poner este Nunoil. Y aquí ahora, eh, nos dice que el Crypter, que, que será la que os decía, eh, que, que es una, que yo personalmente no, no tenía hasta ahora, nos dice que es una pintura más espesa y debe diluirse en tres partes de pintura, por una parte de agua antes de aplicarla. Eh, o sea, que atentos al, al fascículo, eh, ya que es una, una pintura que sea de, de diluir, eh, aquí nos dice, eh, pues, con agua, eh, pero, pero si tenéis medium, eh, pues ya sabéis que quizás mucho, mucho mejor, eh. Nos dicen cómo aplicar la Rayclan, bueno, nos dicen dónde aplicar, ah, no, esta es la, la Nunoil, perdón. Y aquí ya nos dicen dónde aplicar la Rayclan, eh, que en este caso no lo usan para las caras, lo están usando para las pies, para las pieles de los desalladores, eh, recordad que van ahí con, como con pieles y tal. Y precisamente con esta tinta, pues le vamos a dar ese, ese color carne, ¿no? Tan, tan real. También, miran, el Rayclan aquí lo están usando para, para estas piezas metálicas, eh, para darles esa, esa profundidad. Yo aquí hubiese estado, usado Agraxer Shade, eh, que, que es uno que me gusta, aunque, eh, siempre queda más para este dorado, pero bueno, esto yo os digo que va, va a gustos, eh, y si, bueno, si la gente de Citadel recomienda esta tinta, es muy probable que, que sea, que sea la adecuada. Eh, más usos de la Rayclan, eh, Flash Shade, eh, eh, diferentes sitios, ¿no?, donde poder aplicarla, eh, aquí las otras están aplicando el oro, eh, aquí, por ejemplo, la están aplicando la piel, eh, por fin, eh, un uso, eh, y ya está. Y nuevas hojas de datos, eh, hojas de datos del Ternomante y de los desalladores, eh, dos unidades que ya nos habían llegado y que, que nos llegan ahora las, las hojas de datos. Eh, seguimos con la parte de tutorial, ritos de reanimación, enemigos aterradores, eh, y, y todo esto que, que nos estaban enseñando, ¿no?, en los fascículos anteriores, ¿no?, un poco como una especie de, de manual ya de, de, de juego, ¿no? Y ya por último, pues, la misión, eh, la misión que vamos a tener, eh, que ya veis que nos mete diferentes elementos de escenografía, nos mete estas ruinas, ¿no?, del factorum, eh, estos containers del monitorum, muy bien, tú, oye, eh, está muy bien. Y ahora, pues, un díptico, ¿no?, con los horrores, los horrores del caos, ¿no?, con esta fotografía tan molona, eh, de las huestes del, del caos, eh, y que nos presentan, pues, eh, un clásico, ¿no?, de presentación de los dioses del caos, ¿no?, de Kornes, de Cinch, de Nárgel y de Slánex, eh, en lo cual, pues, nos presentan, pues, estos famosos dioses del caos y nos hablan de cosas, ¿no?, que han hecho estos tíos tan malos, ¿no?, las Cruzadas Negras, las Legiones Traidoras, Abadón el Saqueador y Tormentas Disformes, ¿no?, pues, un poco las cosas que han ido haciendo, eh, de mano de los marines renegados, eh, pues, eh, a partir de, de, bueno, de los acontecimientos sufridos, ¿no?, en la herejía de Horus. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Como siempre, aquellos que acabáis de llegar, recuerda que si os ha gustado el vídeo, suscribíos, eh, y para los más veteranos, como siempre, eh, pues, comentar, darle a like, ya sabéis que cualquier comentario será bienvenido, eh, compartir con vuestros amigos, y como siempre, muchas gracias por verme, y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!